hola hola que tal me escuchan que tal bienvenidos como están bienvenidos a un nuevo directo bueno ya estamos aquí por favor confirma si me escuchan bien primero porque quiero saber si está todo bien en el tema del audio hola 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 si me escuchan hola 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 ¿cómo están? perfecto listo que tal Hero Japan bienvenido listo empecemos como siempre analizando la acción de precio como está en estos días ahora los fines de semana están demostrando ser alcistas tuvo una muy buena performas el precio estos dos últimos días y bueno ya ven esta vela que es la prácticamente la de lunes que inicia con un movimiento algo bajista pero básicamente está haciendo un movimiento de consolidación ya saben que aún no estamos 100% seguros sobre todo el mercado en general no ha mostrado nada digamos con un convencimiento de que ya estamos en un cambio de tendencia pero bueno como ya lo estoy mencionando por eso que tuvimos esta tarde yo creo que el movimiento ya ya tuvo un cambio ya este movimiento más tiene una pinta de subir que de bajar y bueno este muchos indicadores ya se han tornado alcistas ya desde la semana pasada y hoy nada más se siguen confirmando ya saben que me gusta ver mucho este tema de los de los bajos que marca el precio miren por ejemplo aquí tuvimos este bajo prácticamente se repitió es decir hicimos aquí un doble una especie de doble suelo y eso fue alrededor de los 31 mil 700 31 mil 659 y ahora hemos marcado un nuevo bajo aquí en el nivel de los 33 mil 400 y se dan cuenta el bajo más alto no que estamos teniendo aquí entonces este es muy positivo y lo más probable es que si aquí hacemos un retorno para consolidar esta parte posiblemente este sea otro bajo y bueno estamos subiendo poco a poco escalones para ya confirmar esa ruptura al alza ya saben que esto se sigue ajustando a lo con lo que es el patrón de wick off y bueno cada vez parece más ese esa parte de wick off que se llama acumulación no donde normalmente termina en un movimiento alcista fuerte pero bueno vamos a ver si así sucede ya saben que el mercado ha estado muy manipulado en estos días y bueno puede ser otro periodo de eso no de simplemente manipulación pero ya se ha marcado claramente aquí un piso no lo máximo que podrán hacer es mantenernos estos niveles por ahí podemos ver un mechazo yo decía por ahí a la final debajo de 30 mil pero sería un mechazo no veo un cierre por debajo de 30 mil si llega a haber un movimiento por esos niveles va a ser solamente un movimiento de unas pocas horas y retornaremos nuevamente a este rango que hemos estado no que está entre 30 mil dólares y 40 mil dólares no que es un rango en el que nos hemos estado moviendo todos estos días y creo yo que ahí seguiremos por un buen tiempo no si ya se da esta ruptura ya saben que yo creo que esto sería en este mismo mes si es que ya rompemos sería para este mismo mes de julio pero igual aún queda mucho camino por recorrer puede ser bien este mes o bien el siguiente pero ya en la cara del precio cambió completamente ya saben que todos estos días son de acumulación igual tendría que haberlo estado haciendo ya desde un tiempo atrás y yo creo que ya estamos hablando de las últimas semanas quizás que tenemos ya de oportunidad para acumular en estos precios las altcoins han estado muy bien de hecho el título es este que voy a comprar en estos días más estereo que bitcoin porque el panorama se ve mejor para este esta primera criptomoneda no se escucha bien buenas noches bienvenidos mayra bienvenidos víctor y bienvenido obel justamente víctor está en el zoom que estábamos en la tarde así que bienvenido víctor nuevamente y bueno este vamos a ver un poquito la gráfica de la dominancia y bueno se dan cuenta aquí yo había dibujado algo que podría ser la dominancia pero yo lo he dibujado creo que como por aquí no porque pensaba que iba a ir un poco más alto pero veo que no llegamos a estos niveles de 50 y nos hemos mantenido niveles de 48 y bueno parece que este ya fue el alto máximo al que va a llegar no me parece nada raro estaba bien yo pronostiqué un 50 pero miren llegamos hasta 48 y está excelente ahora aquí puede ser que nuevamente tengamos un movimiento al alza nuevamente pero después terminaremos cayendo ahora si eso se llega a dar yo creo que no va a durar mucho tiempo porque en estos días se le ve mucha fuerza al coins y sobre todo a etéreo etéreo tiene fundamentales muy fuerte ya saben que estamos hablando que en estos días se venía en la actualización de ley 15 59 que esta espera se espera para finales de este mes y aunque yo justamente hablaba en el zoom que yo creo pronóstico que va a ser para las primeras semanas de agosto conociendo los retrasos que siempre sabe haber no entonces para las primeras semanas de agosto muy probablemente ya estemos con una nueva actualización en lo que es la red de etéreo y generalmente cuando ocurre ese tipo de cosas los movimientos son muy fuertes ya lo vimos el año pasado cuando inició la fase 0 el 3 en 2.0 cuando empezaron a aceptar etéreo para que se ha bloqueado en la parte del staking para tener 2.0 y el movimiento de deterioro fue muy fuerte en esos días me acuerdo por noviembre del año pasado aproximadamente octubre sí creo que fue noviembre diciembre si mal no me recuerdo así que ahora va a ser exactamente lo mismo vamos a ver un movimiento muy fuerte en etéreo y esta va a ser la tendencia creo yo hasta el final de mercadal si está deterioro terminará superando a bitcoin en performance el flip en y es lo que yo creo que podría pasar pero de que va a superar el movimiento a bitcoin lo va a ser no definitivamente entonces yo creo que esta gráfica que había dibujado la podría estar ajustando algo así se me ocurre que puede ser que haya hecho este movimiento y si ya no llegaremos a 50 sino que aquí quizás bajemos a retestear esto de aquí y bueno vamos a ver vamos a ver qué sucede no puede suceder cualquiera de las dos pero ya más la tendencia es a que esta dominancia va a seguir cayendo entonces es muy fuerte todo el mercado en general vamos a ver un poquito también lo que está haciendo etéreo como les dije justo me acuerdo que el directo pasado habíamos dicho que era muy difícil que baje de esta línea de tendencia y efectivamente le ha estado respetando muy bien he estado consolidando por estos niveles y este lo más probable es que van a ser un retesteo aquí para ahí si finalmente salir no para disparado porque va a haber un movimiento fuerte en etéreo es inminente y eso sí tiene que darse a finales de mes y lo más probable es que inclusive ese movimiento se arrastre todo el mercado porque el fundamental es demasiado poderoso o sea el fundamental de la actualización que se viene es un fundamental que no puede pasar desapercibido no este me dicen es que casi no no puedo hablar está bien el audio supongo está bien en volumen o si se escucha claro porque quiero confirmar eso también que no puedo hablar tan fuerte tampoco bueno este estábamos viendo un poco de terío y bueno la definitivamente el panorama para las altcoins en esta semana va a ser muy bueno justo la semana anterior yo hablaba de que estaba invirtiendo más en bitcoin pero ahora estoy invirtiendo en un 80% en etéreo y 20% en bitcoin porque creo yo que este va a tener un movimiento mucho más fuerte ahora yo creo que ya haría también sentido empezar a ver algunas altcoins porque algunas altcoins ya están mostrando muchos signos de recuperación y bueno sería bueno que también chequen por ahí sus altcoins favoritas sobre todo las altcoins que están en el top 10 o top 20 busquen altcoins muy grandes no ahorita las altcoins pequeñas aún no a mostrar movimientos fuertes porque primero tienen que subir las fuertes pero una vez que suban las de las de alta capital capitalización vendrán las de media y la de baja capitalización entonces no se adelante con las pequeñas aún comiencen a acumular las grandes y bueno así es como deberíamos estar haciendo en estos días perfectos y gracias entonces estamos perfecto con el audio gracias a los que confirmaron y bueno vamos a ver un poquito más de métricas por aquí entonces bueno quería dejar que esa parte creo yo que estos días son para altcoins así que bitcoin está bien sigan acumulando pero habrá que hacer más énfasis en estéril y algo definitivamente al factor decirán gris que siguen dándonos oportunidades de compras son oportunidades de compra ya lo hemos tenido ya más de un mes como se dan cuenta puesto este nivel desde aquí del 19 de mayo 17 de mayo han sido buenos niveles para comprar todos estos niveles y bueno nada más hay que hacer es acumular no acumular con fuerza porque hay que ver cuánto tiempo más dura esto como les digo yo creo que será uno un mes más o dos meses como máximo no pero ya estamos definitivamente con una clara tendencia a subir no ya la tendencia bajita se terminó por completo y bueno vamos a ver este indicador que no lo traía hace mucho tiempo para muchos quizás sea nuevo la coincisión index que bueno siempre lo revisaba antes y justo hablábamos de que estos niveles hay que acumular bitcoin pero mire ya ahorita bitcoin la coincisión en teoría salimos de la zona de coincisión y aquí tuvimos como una especie de mini coincisión porque yo creo que quizás ver a esta gráfica por estos niveles no sé si lo llegamos a estar lo que no será por mucho tiempo pero definitivamente más yo estaría viendo hoy las al coin por por cómo se está mostrando el mercado ahora hay que ver quizás la siguiente semana cambie el panorama hay que ver pero lo de terreno como les digo es muy fuerte lo de terreno es demasiado fuerte así que yo creo que eso no hay que pensarlo mucho no de terreno es la que va a mandar en estos en estas semanas así que es donde yo tengo mi objetivo principalmente en estos días mujer que más bueno aquí hay un artículo sobre la actualización que estábamos hablando de la actualización de del ip 15 59 que se le va a llamar el harford de londres básicamente lo que va a hacer es cambiar este tema de las comisiones ya no va a ser como es hoy en día que tienes que estar ahí calculando la cantidad de gas que vas a poner para una transacción lo que va a hacer es que ahora las transacciones van a ser mucho más predecibles te van a dar un una trans digamos un costo de transacción base y eso va a ser que prácticamente ya cuando coloque una transacción en etéreo no tengas que esperar días otra que esperar horas para que se pueda procesar sino que directamente se procesa si pagas el fin en ese momento no pagas el fin pues por ahí poner una propina para que tal inclusive algo más de prioridad pero el fin lo que va a garantizar es que en unos pocos minutos ya tu transacción sea completada no entonces lo que hará es que sea más predecible los costos de transacción pero igual no termina de resolver por completo lo que es el costo que tienen hoy en día el alto costo de estas transacciones aunque bueno hoy ya está un poco baja pero ya saben que cuando todo esto empieza a subir las transacciones igualmente se van a volver se va a ir a la luna entonces va a seguir sucediendo eso lo más probable pero lo importante es que ya no vamos a tener ese problema que las transacciones se nos quedan horas y horas ahí pendientes eso es muy bueno vamos a ver un poquito aquí la noticia básicamente dice que el movimiento el sentimiento ha cambiado justo lo que estamos hablando a favor de los toros no vamos a ver si logro traducir esto pero que se me ha perdido el subrayado no vamos a verlo el traductor aquí está estamos a poner esto bueno está creo que está un poco mejor no bueno como ven el sentimiento ya se cambió algo más exista igual algo exista algo de cautela igual no y bueno que este tema de la bifurcación de londres que lo que estamos hablando está muestra un panorama muy positivo ya que pico ha formado un fondo no ha formado un piso que más vemos el más alto el crecimiento de etéreo fue el más alto en de dos semanas en más de dos semanas ha tenido un crecimiento del 6.5 por ciento en esto en este fin de semana y dice que es uno de los crecimientos más altos que ha tenido últimamente el precio definitivamente muy fuerte etéreo y que más vemos por aquí dice que vendrá la actualización del ip 1559 que es una de las más esperadas como bien estamos hablando y dice que básicamente vendrán actualizaciones importantes para lo que es el futuro proof of state no o sea el futuro la futura migración completa de la en este caso el consenso que harían los nuevos validadores ya no a través de proof of work que es como funciona actualmente que es a través de la minería sino que va a ser ahora a través de del staking no que básicamente es el bloqueo de etéreo dentro del contrato de 3 2.0 más los datos de la cadena es decir la información estadística sugiere que esto ya está sucediendo y un registro más de 750 mil direcciones activas la semana pasada excepción excediendo a bitcoin por un margen considerable hubo un cambio en estos dos días estén superó a pico en cantidad de billeteras activas dentro dentro de su red y eso nunca había ocurrido y bueno ya he tenido lo superó finalmente y se puede decir que fue una especie de flippening que sucedió en estos días pocas personas se enteraron porque bueno no es un flippening tan importante como una capitalización de mercado pero éter está mostrando signos de que se está haciendo muy fuerte y empieza a ver ya esa narrativa del flippening ya se empieza a hablar un poco pero bueno como les digo el flippening si es que se llega a dar puede ser para finales de año si es que se llega a dar no hay que ver aún es probable que no suceda pero de que va a estar cerca va a estar muy cerca eso sí se los puedo asegurar vamos a ver qué más tenemos por aquí bueno como siempre tenemos algo de gráficas para analizar y esto es una gráfica digamos una perspectiva muy general de lo que estamos viviendo hoy justo lo hablamos en el zoom estamos ante una oportunidad de oro de lo que es bitcoin y como vemos aquí nos muestra una gráfica willywood donde dice que él estima esto no que básicamente bitcoin está en un sentido que apenas el cero punto bueno el 2.5 por ciento de las personas saben de qué se trata o por lo menos tiene algo de él y bueno aquí están las narrativas que han ido apareciendo no primero en el 2013 se decía que era para compras para droga para compras ilegales en el 2017 se argumentó que era una burbuja y ahora en este nuevo mercado alcista se dice que destruye al medio ambiente entonces él dice que en el 2025 vendrá otra narrativa y bueno hay que ver cuál sería no lo sabemos hasta dentro de cuatro años y bueno aquí él está comparando con básicamente el dinero fiat como comenzó como básicamente oro plata vacas y ovejas así es como comenzó el dinero en 1861 se habla del estándar del oro y aquí cuando se empieza a emitir billetes que funciona como vales intercambiables por oro no eso ocurrió en 1861 y esto duró hasta 1971 donde se introduce lo que ya conocemos hoy en día como dinero fiat que dinero fiat es dinero producido sin una base sin un sustento que lo respalde entonces nosotros estamos básicamente utilizando este dinero hoy en día y este dinero está respaldado por nada está respaldado por el aire si es muy diferente a lo que ocurre en el ocurría en este rango entre 1861 y 1971 donde el dinero este papelito estaba respaldado por oro la diferencia a partir de 1971 es que ya ese papelito no está respaldado por nada básicamente está respaldado por la confianza que tenemos frente al banco central y bueno ya saben que en algo precisamente lo que no hay que tener confianza es en los bancos entonces ese es el gran problema y por eso estamos viendo esto no lo que dice willy es que aquí prácticamente cada vez las personas tienen menos fiat pero hay un nuevo activo que está surgiendo y ya saben cuál es desde el año 2009 este activo que conocemos hoy en día como bitcoin está subiendo en adopción y va a llegar un momento que va a cruzarse cuando la prácticamente la mayoría de las personas ya se hayan pasado de este dinero de papel que no está respaldado por nada por un dinero fuerte un dinero respaldado por criptografía escaso, escaso, limitado y con política monetaria totalmente predecible que en este caso es bitcoin y aquí veremos una especie de flippening de usuarios de dinero fiat a el dinero duro el oro de la nueva era el nuevo oro y bueno ahí hasta que llegaremos al 100% así que es muy interesante esta gráfica ya saben para que la puedan ver sigan a Willy Woo igual aquí les dejo el enlace también aquí en el chat porque me gustó mucho realmente por eso se las traje de esta noche ahí está ¿no? ¿qué tal? bienvenido Andrés bienvenido y bueno seguimos viendo Willy Woo dice también que básicamente en estos días hubo mucha acumulación de ballenas miren esta es una gráfica que muestra las entidades que tienen de 1000 a 10.000 bitcoin y aquí estuvieron básicamente como bien saben ¿no? estuvieron vendiendo todo este tiempo el retroceso bueno básicamente cuando estuvimos la máxima estuvieron vendiendo vendiendo y desde que hemos estado consolidando en 30.000 han estado acumulando entonces miren aquí básicamente ya han formado un piso es decir ya nos siguieron vendiendo y ahora miren lo que pasó bueno hay un mechazo para arriba en el cual se muestra claramente que aquí hubo una institución muy grande que acumuló y aquí vamos a ver es que básicamente esta gráfica va a seguir creciendo creciendo cuando esta gráfica haya crecido lo suficiente es cuando vendrá la salida al alza total no el quiebre total así que por el momento vamos por buen camino así que bueno importante ver esto otra gráfica de Willy Woo dice que básicamente la cantidad de usuarios de lo que es la red está en un nuevo máximo del 2021 miren aquí estamos y dice que básicamente ya superamos la cantidad de usuarios que teníamos hasta mayo hasta mayo hasta antes de la caída ¿no? así que esto es muy positivo y ya saben que esto normalmente no se ve en un mercado bajista ¿no? un mercado bajista esto se va para abajo miren como sucedió en el 2017 cuando vino el mercado alcista digamos que llegamos a los 20.000 miren como cae esta curva y ese decaimiento no lo hemos tenido aquí miren básicamente decaímos si decaímos algo pero no tan fuerte como aquí entonces esto es señal de que no se ha acabado el movimiento alcista como les digo y solo estamos haciendo básicamente un periodo de consolidación un periodo de consolidación que nos va a llevar algunos meses por la cantidad de euforia que hubo por estos niveles de 60.000 dólares listo ¿qué más? vamos a ver por aquí William Clemente como siempre que también lo traemos a William Clemente habla siempre de esta divergencia que está existiendo entre la acumulación por manos fuertes por tenedores de largo plazo y el precio ¿no? esta divergencia es una divergencia alcista como ven el precio está bajando y las manos fuertes siguen acumulando ¿no? entonces una gráfica positiva y todo parece indicar como les digo que nos vamos para arriba ¿no? lo que no se sabe como les digo es el día exacto ¿no? pero todo está positivo vamos a ver también, ah ya, bueno ya cambió aquí se vamos a cambiar algo de tema pero antes déjenme ver esta otra gráfica que esta gráfica se activó, bueno aquí lo anunció Lar Davis se activó una gráfica que se llama el Multiple Puel que básicamente aquí vamos a verlo un poquito más es una gráfica que relaciona básicamente la cantidad de monedas que se emiten diariamente contra la media móvil de 365 días ¿no? entonces este, como vemos hubo un cruce ya de básicamente ya llegamos a esta zona azul y este indicador se utiliza de la siguiente forma cada vez que llegamos a esta zona azul es un excelente punto de compra como vemos este indicador ha trabajado muy bien miren por ejemplo aquí cuando llegamos, tocamos aquí a esta zona azul en el 2012 prácticamente marcó un piso entonces esta zona azul marca pisos como ven aquí vuelta marca un piso acá vuelta marca un piso y acá miren también marcó otro piso entonces aquí vuelta caímos a la zona azul entonces lógicamente esto que nos está diciendo que esto es un piso entonces esto ya es el piso esto ya es el piso ahora ¿cuánto tiempo estaremos aquí? como se dan cuenta aquí cayó en la zona azul pero demoró un tiempo más aquí por ejemplo cayó en la zona azul y demoró un tiempo más en consolidación entonces ahora va a pasar exactamente lo mismo vamos a estar consolidando y como les digo lo que no se sabe es la fecha pero para mi parecer esto será uno o dos meses más no llevará más tiempo pero bueno puede ser que me equivoque también las ballenas decidirán lo que va a pasar pero básicamente la información marca eso vamos a ver qué más por aquí bueno esto ya es otro tema completamente aparte hasta ahí llegamos a lo que es el análisis de precios de movimientos de mercado y análisis de métricas en la cadena y ahora estamos viendo que bueno este COVID está en Twitter está diciendo algo sobre ICP traje esto porque por ahí una vez hablamos de ICP porque es un proyecto que se había escuchado bastante inclusive creo que sigue en CoinJisco en el top vamos a ver dónde sigue ICP pero es importante que sepan lo que sucede en cuanto a este proyecto o sea se ha marcado una bandera roja de ICP para quienes no saben qué significa una bandera roja es como una advertencia de que algo está sucediendo al interno entonces mucho cuidado esta ya está en número 19 recordemos que estuvo en el top 10 y ya les decía que era muy raro que un proyecto de repente aparece en top 10 eso no es nada positivo y bueno todo parece indicar que no estaba tan equivocado porque algo raro ocurre dentro de ICP dice que básicamente ahora vamos a leer textualmente lo que dice el COVID una locura que Definity Definity es el equipo que está detrás de ICP no hay abordado si el equipo realmente o sea nunca mencionaron si el equipo vendió miles de millones de ICP es decir ellos vendieron miles de millones de dólares de la token mientras que los tokens de los demás estaban todos bloqueados es decir hubieron inversionistas que estuvieron en la venta privada de ICP y estos inversionistas todos tenían sus tokens bloqueados de ICP por eso es que subió tanto porque ellos no lo podían vender pero ojo que el equipo sí tenía el equipo sí tenía una cantidad de tokens desbloqueados y eso nunca lo habían anunciado ni siquiera lo habían informado sino que lo que hicieron fue que como vieron que el precio subió parabólicamente lo vendieron y listo vendieron mandaron el precio ya vieron lo que pasó con ICP miren es tremenda la caída miren por ejemplo aquí desde ¿cuánto? 461 cayó hasta 64 dólares entonces se le atribuye esta caída al equipo de ICP y bueno ahí están los inversionistas con esa inversión ahí no la pueden sacar está bloqueada pero es algo que definitivamente no es nada positivo por la falta de transparencia ¿no? porque aquí hay muchos ojos puestos sobre este tipo de proyectos sobre todo si vas a estar en el top 20 tendrás muchos ojos o sea puestos sobre ti tienes mucho protagonismo así que están viendo todo lo que haces y bueno se ha detectado esta falla esta bandera roja frente a ICP así que bueno yo diría que mucho cuidado con el proyecto ya saben que yo nunca he hablado de que tengo una inversión en ICP pero me estaba pareciendo interesante pero este tipo de cosas definitivamente hacen deja mucho que pensar ¿no? deja mucho que pensar y bueno analicen muy bien siempre antes de una inversión de este tipo ¿no? bueno así que bandera roja y para ICP pero bueno igual esto no es para matar al token ya acabarlo puede ser que después aclaren este tema y listo se acabó pero ojo con esto ¿no? listo vamos a ver un poquito más ya mismo respondemos preguntas así que bueno vayan dejando sus preguntas aquí para ya mismo terminó la información ya me falta poco y respondemos algo de preguntas voy a tratar de hacer un live no tan largo porque bueno hicimos un zoom en la tarde y bueno ya os habló bastante también en ese tema ¿no? sobre el mercado en general miren aquí tenemos una página un protocolo que se llama Sorbet Finance ok este protocolo tiene relaciones básicamente es de Gelato Network yo creo que no es hablé de Gelato aquí en un directo no estoy tan seguro pero es un es un proyecto que yo ya venía un tiempo planificando hacer un video sobre eso ¿no? de hecho lo voy a hacer pero lo que voy a hacer es utilizar una función específica que tiene Gelato que es que puedas hacer órdenes límites dentro de lo que es la red de Ethereum en la red de Polygon ¿no? entonces como ven aquí yo estoy en la red de Polygon y yo aquí puedo básicamente especificar que me venda un token a cierto precio por ejemplo aquí yo tengo una prueba que hice recién en la tarde yo vendí 0.0 Matic por un centavo ¿no? es una prueba pero le dije al protocolo que me lo venda a este precio a un dólar 16 y yo cuando yo puse la orden estaba a un dólar 12 entonces le puse una orden límite y como bien saben en Uniswap no se puede poner órdenes límites se puede poner solamente órdenes de mercado es decir pones órdenes que se ejecutan en ese momento al precio que está en ese momento del intercambio ok lo que va a hacer Gelato es que te va a colocar la orden y la va a poner en pendiente hasta que se alcance el precio que tú deseas ¿no? tanto para la compra como para la venta entonces esto es una es una función que viene a complementar Uniswap de hecho Uniswap ya por ahí ha tenido conversaciones con este equipo de Gelato y muy probablemente se va a integrar esto dentro del mismo protocolo como ven en este momento está funcionando muy bien lo que es este poligon así que bueno vamos a ver igual como va a ir y este equipo muchos van a sacar su toque y posiblemente van a dar un airdrop y puede ser que si utilizas el protocolo lo tengas en el airdrop no digo que 100% seguro pero nada pierdes probando esto nada pierdes aquí yo no he perdido nada solo hice una prueba y listo y puede ser que por eso va a estar medio un airdrop así que no sería malo que intentes usarlo aunque sea por curiosidad o por conocimiento general porque ya saben que este es el futuro de las finanzas aquí es donde se va a mover todo lo que es DeFi así que si no lo aprendes hoy igual te toca aprenderlo en cualquier momento obligadamente si no es en este año en unos años pero todos tendrán que pasar por esto definitivamente así que bueno que más que adelantarte en estos momentos e inclusive te puedes ganar un premio por ahí bueno ya pasando un poco a lo que es Polkout hasta ahí con esa novedad de Gelato Network porque sobre todo por el airdrop posible que van a dar eso por eso dije bueno es la hora de traer también algo de Gelato porque es importante también lo que está haciendo bueno tenemos voy a hablar aquí rápidamente de una una parachain bueno un proyecto que quiere ser parachain que en este caso se llama Jenshiro Jenshiro yo no he hablado mucho porque bueno no es de mis favoritos pero bueno igual quería algo mencionar que es que han estado incrementando la recompensa que van a dar para los aportantes para su Crowlon y aquí como vemos un poquito lo que han anunciado es que ellos están dando varios incentivos entre ellos ellos han dicho que esperan llegar a 100.000 Kusama lo cual es muy difícil porque actualmente tienen apenas 4.000 yo se lo veo casi que improbable que lleguen a esto pero bueno ahí están haciendo el esfuerzo para que se están moviendo bastante han subido la recompensa porque estaba ahorita están dando por un Kusama te van a dar 2.400 Jens cabe mencionar que este token ya está en el mercado así que ya pueden hacerse una idea de que es lo que van a ganar miren aquí está Jenshiro están algunos exchanges vamos a ver está en creo que estaba en Kucoin si en Kucoin y en Vikex y bueno 2.500 Jens son 150 dólares eso te estarán regalando perdón si este está aquí si aportas un Kusama al perdón 2.400 2.400 144 dólares si aportas a la parachain de ellos entonces un Kusama aunque tendrían que ganarla ya sabes que si no la ganan igual no ganarías esto pero te devuelven el Kusama te ponen aquí que básicamente vas a tener un 70% de rendimiento sobre tu Kusama e inclusive puedes llegar a tener un bono de 20% si contribuyes más de 50 Kusama bueno 50 Kusama es una cantidad algo importante pero bueno igual está ahí la opción básicamente dice que te van a dar al lanzamiento van a desbloquearte el 10% de estos tokens es decir de estos 2.400 240 vas a poderlos vender instantáneamente apenas empieza el protocolo y bueno de ahí las irán liberando no indica como la van a liberar pero sin duda esta recompensa se la ve algo interesante porque este token recién salió este token recién salió y yo si veo que va a crecer aún más está muy nuevo así que hay mucho potencial ahí definitivamente esto puede seguir subiendo y ahí está el potencial aparte han implementado un programa para regalar NFT es decir te van a regalar un NFT de ellos especial si es que estás dentro de los mil primeros participantes vamos a ver cuántos participantes hay aquí en Yenshiro si mira hay 472 es decir si tú aportas hoy te ganas el NFT también así que interesante eso también para coleccionar incluso puede ser que algún día valga algo ya está listado en 3 exchanges piquex qcoin y dodo que es un exchange descentralizado para terminar veamos aquí algo de los cómo van a distribuirlos en este caso sus tokens bueno aquí está por colores no no alcanzo a ver pero parece que un 20% va a ser lo que van a repartir un 20% para los que aportan a la crowd bueno interesante este proyecto como les digo está muy complicado que gane vamos a ver quienes están más cerca ya saben que quedan 3 slots para las parachains de estas semanas porque aquí va a salir una nueva nuevamente van a salir parachains pero eso va a suceder si no hasta dentro de 1 o 2 meses no han dicho la fecha exacta pero no va a ser tan enseguida si va a demorar algo de tiempo porque me imagino que quieren ver cómo van funcionando las que ya van ganando entonces miren tenemos en el primer lugar aquí a Shire que muy probablemente se va a llevar el tercer spot el tercer slot de las parachains y tenemos el cuarto y quinto lugar lo más probable es que el cuarto parece que se lo va a terminar llevando cala aunque falta mucho tiempo yo no descartaría que al final Bifrost se lo lleve lo supere está ahí peleando y otro que me gusta mucho que yo le veo muchas posibilidades es a Altair miren Altair es el proyecto de Centrifuge pero en Kusama y este proyecto como les digo ya saben que Centrifuge para mí es uno de los proyectos top que va a haber en este año y posiblemente en estos siguientes dos o tres años porque este proyecto tiene muy buenas relaciones con instituciones tiene mucho respaldo institucional y aparte ya viene trabajando un tiempo en su blockchain entonces no es cualquier proyecto miren que tiene una muy buena comunidad miren cuántas personas lo están siguiendo y no definitivamente este proyecto promete demasiado recuerden que hubo la preventa Coinlist de Centrifuge inclusive tengo entendido que si tú tienes Centrifuge el token te va a dar un airdrop de Altair este token si lo puedes comprar la verdad no lo he comprado personalmente pero ahí si tendrías que ver si lo puedes comprar hay un hay un intercambio que lo está dando pero bueno ahí si no te recomendaría porque miren no hay mucha liquidez así que bueno por ahí lo vi pero no he ahondado mucho en eso pero si sé que este proyecto estoy seguro que va a ser un proyecto top en lo que es Polkaut definitivamente si no gana una parachain ahora la va a ganar muy pronto pero ponganle mucho el ojo a esto y sobre todo Altair que viene a ser su red canaria que es la que va a correr en Kusama y yo creo que si como recién salió hace pocos días dentro de esta subasta puede ser que eso le está afectando un poco que haya recaudado muy poco pero se le puede acercar muy rápidamente aquí a los punteros a Bifros y a Cala así que mucho ojo con este proyecto Altair que para mí estará peleando con estos dos así que estos tres Bifros, Cala y Altair se van a estar peleando los últimos dos slots que van a quedar así que mucho ojo yo aún no como no he aportado Altair pero si pienso hacerlo si no lo he hecho aún porque estoy esperando a ver que hace Robonomics es otro que me gustó incluso yo contribuía a Robonomics pero no me gustó que recientemente mandaron un correo que se van se van por vencidos y ellos dijeron ya se dieron cuenta que va a estar muy difícil que peleen y así que ellos ya dijeron que se van a estar preparando para la siguiente subasta que va a ser como les digo en uno o dos meses así que eso no me gustó de Robonomics que se hayan dado por vencidos pero bueno si lo dicen será por algo así que yo casi quedaría por descartado Robonomics para este periodo por eso yo solamente les hablo de Altair Biflos y Kala que son los más opcionados para mi punto de vista así que ya saben que tenemos un video de Biflos por ahí así que revísenlo en el canal me falta traer video de Kala y de Altair vamos a estar trayendo también ese video en estos días y bueno creo que ese es todo el contenido por hoy vamos a responder algo de preguntas y cerramos bueno veo que los views también están súper bajos y bueno mucho se debe a este tema de que el precio no se mueve mucho no hay preguntas no nadie echa preguntas bueno no sé si quieren que revise algún token o algo sino para ir cerrando el directo estamos con a ver cuánto tiempo tenemos tenemos desde las claro empecé un poco tarde 34 minutos sí un poco más listo entonces nadie tiene ni una consulta nada sobre algún tema así que bueno cerramos el directo esperamos un minuto a ver si alguien responde algo saludos Niburik bienvenido bienvenido Franklin también que no lo había saludado gracias por estar aquí apoyando el canal vamos a ver un poquito este en Odisee a ver cómo estamos si ya tengo para hacer el giveaway de Odisee pero vamos a ver que tantos comentarios porque si no hay comentarios mejor lo dejo para la siguiente semana un segundo hasta eso veo si hacen preguntas ahorita estoy revisando el Odisee quiero ver si han dejado comentarios tengo el video de Bifrost bueno solo hay dos comentarios miren vamos a hacer vamos a hacer una cosa voy a dejar hasta la siguiente semana para el el giveaway para el regalo así que bueno dejen comentarios en todos los videos que vean de Odisee en la plataforma de Odisee aquí les voy a dejar el link en la descripción para que se puedan unir para quienes no la conocen para que me puedan seguir por ahí y ahí dejan un este deja un comentario en todos los videos últimos que hemos subido todos los últimos videos para que puedan participar de el siguiente giveaway van a ser 10 LBC ahí les dejo el link para que me sigan en Odisee de hecho les recomiendo que usen Odisee porque inclusive hasta les pagan por ver contenido así que YouTube no te pagan Odisee que opinas de lo que dice Kiyosaki ya había hablado algo de eso Víctor para mí Kiyosaki está equivocado pero bueno como les digo puede por ahí haber un mechazo lo que pasa es que Kiyosaki yo había mencionado él es como más de la vieja escuela él no sabe lo que es una métrica en cadena a la final yo especulo porque si él conociera lo que son las métricas en cadena estoy seguro que no hubiera dicho 24.000 o al final lo está diciendo con su segunda o sea lo hace para que los que lo escuchan a él vendan y realmente si quiere comprar bajo o sea como cualquiera entonces él quiere que baje más para comprar más barato y probablemente esté causando eso como él sabe que es influyente es una persona muy influyente en temas económicos está tratando de hacer bajar más el precio pero yo dudo no sé ya como hemos visto el movimiento 24.000 es algo más que utópico creo yo sería una locura pensarlo pero ya sabemos que nunca podemos decir que nunca va a pasar algo no o sea esto puede ser posible pero todo parece indicar que ya estamos fuera de esa tendencia bajista puedes chequear Odisei Odisei cuál es ese no lo conozco está en Kojiko vamos a ver Odisei este OCN me confirma si es este HiroJapan Odisei no lo conozco corre en Ethereum tiene 11 millones es pequeña bueno como les dije al principio estos proyectos pequeños si les diría que esperen un poco a ver cómo va todo parece que es nueva no ah no si tiene tiempo por ahí tuvo un rally pequeño rally no llegó al máximo de hace 3 años que lo veo pero mira aquí se nota que no ha formado un piso ojo con esto yo te diría que te esperes un poco más como les digo las pequeñas no están con tan buen panorama yo creo que le falta algo más de consolidación aquí se ve claramente así que bueno no creo que sea un buen momento de entrada pero hay que ver un poco los fundamentales vamos a ver un poquito la página hasta eso me dice si era bueno parece que si es el proyecto porque no me ha dicho nada HiroJapan dice el futuro de la economía descentralizada pero bueno esto es DeFi no aquí ni nada nuevo ya está hablando de algo interesante bueno vamos a comentarle lo que es DeFi pero no veo nada interesante usa pero está integrado con Ethereum no veo nada nuevo inteligencia artificial Big Data algo de la de eso habrá que investigar un poco más tiene buenos este anunciantes no está está relacionado con Trump y por ahí tiene algo de relación con Amazon dice bueno habrá que ver exactamente qué es lo que tiene relación con IBM y Amazon pero ya tiene buen tiempo así que bueno eso no me gusta mucho ya tiene un proyecto que si tuviera fundamentales era para que esté mucho más alto pero bueno vamos a ver un poquito el Twitter claro por ahí tiene gente que lo sigue lo sigue lo sigue Doco este es el creador de Luna así que eso es interesante por algo lo sigue bueno el resto no sé bueno hay que ver un poco más dice que es el futuro de la economía compartida descentralizada habrá que investigar bien o sea tendría que leer el white paper creo yo para poder entenderlo porque se ve que es algo mucho más complejo de lo que muestra por encima entonces si lo sigue el creador de Luna será por algo así que como te digo tendría que ver más a fondo si para ver los fundamentales vamos a ver un poco más pero bueno se la ve que es pequeña y esto significa que puede tener potencial pero no me gusta que no llego a su máximo anterior entonces esto es peligroso está peligroso porque esto puede significar que ya esté quedando relegado porque tiene mucha competencia así que la única forma de saber si tiene potencial o no es leyendo el white paper así que eso no se lo puedo decir ahora pero lo que sí veo es que aún le falta consolidación podría concluir eso bueno aquí tuvo un quiebre pero eso no significa nada o sea aquí puede ser que vuelta regrese porque este tipo de movimientos no son normales este movimiento no es que ya nunca más volve a bajar tiene que bajar para hacer un retest y bueno al final por ahí podría ser un buen momento de entrada así que bueno ya tuvo un chispazo bueno es lo que te puedo decir como te digo Hero Japan tendría que analizar más los fundamentales bueno ya Omi me pregunta Nibulek disculpen no había visto Nibulek donde recomiendas comprar Omi así Omi tiene la alianza con Marvel como vimos así que eso es muy positivo Omi Omi vamos a ver como va uh tuvo un chispazo tuvo un chispazo a ver hace cuánto ah no aquí está esperemos que esté bien esto si está bien parece bueno he estado consolidando tiene un muy buen aspecto le veo un buen aspecto porque se dan cuenta que está marcando bajos más altos así que esta puede ser una que ya empiece a irse a la alza yo diría que ya es un momento para ir acumulando pero con mucha cautela no por decirte si tiene 100 dólares máximo 10 dólares en Omi o sea un 10% de la inversión aún está muy peligrosa pero bueno Omi no es pequeña Omi es de mediana tiene 600 millones no es pequeña un poco más estable y por eso también muestra fortaleza porque las pequeñas son las con las que más deben de tener cuidado pero estas medianas ya muestran buen sentimiento cambio de tendencia aquí hice un buen periodo de consolidación el fundamental de Marvel causó este chispazo que está aquí este fue por el fundamental de Marvel y bueno yo sí veo que ya es buen precio para empezar a acumular pero de una forma controlada así básicamente es como se ve entrar este tipo de proyectos muy controladamente por el nivel de volatilidad que tiene así que sí es buen momento para Omi creo yo no con fuerza pero sí poco a poco ¿qué más? nadie más nadie me ha preguntado por aquí bueno listo entonces estoy cerrando esto bueno espero hayan aprendido algo nuevo igual ya saben cualquier pregunta la pueden hacer por Telegram y bueno nos estamos viendo vamos a cerrar vamos con la gráfica a ver cómo se ve qué tal va y como vemos está haciendo el retest que estamos hablando y bueno hay que ver hay que ver qué pasa igual está sostenido muy bien este nivel yo creo que es probable que aquí no vaya a bajar mucho más y vamos a dibujar una línea de tendencia por aquí para ver algo hasta qué nivel yo creo que podría estar llegando una línea de tendencia bajita aquí bueno por ahí va sí por ahí va ya como que la quiere perder bueno está ahí el borde ¿no? está el borde puede ser esto un mechazo ¿no? porque ya no habría más abajo de esto esperemos un mechazo porque si no está complicado vamos a ver estos movimientos son normales puede ser un mechazo y listo se recupera no pasa nada bueno listo estamos cerrando cuídense mucho y listo nos vemos la siguiente semana ya saben que la siguiente semana habrá giveaway y bueno espero como siempre que hayan aprendido algo nuevo ¿qué pregunta? ¿son seguros los bots para trading? yo no confío en los bots de trading Andrés pero sé que hay mucha gente que le ha sacado buena rentabilidad ese tipo de cosas así que bueno no te puedo decir que es del todo malo porque conozco gente que sí le va bien con eso así que es una rama completamente distinta nueva y creo yo que que si le metes estudio eso creo que sí podría darte buenos resultados así que sería bueno que sí te adentres un poco a eso si te da curiosidad pero ya saben que trading no es de mis cosas preferidas casi no me gusta el trading porque considero que es algo muy riesgoso demasiado demasiado pero bueno si automatizas un buen bot supongo que vas a tener buenos resultados siempre pon ahí dinero obviamente que sepas que lo puedes perder porque jugar con todo el capital ahí si obviamente es muy peligroso sería con una muy pequeña porción y podrías hacer la prueba supongo que también tienes que saber por ahí algo de programación porque esos bots hay que programarlos y bueno porque darte que te den un bot ya programado eso sí no confiaría para nada por último confiaría en un bot que tú mismo lo configures ahí sí ya habría algo más de confianza y listo mientras no sea así pienso que pienso que ahí sí habría problemas si ya te dan un bot pre-configurado no sé eso no me da mucha confianza pero ya saben que trading no es mi cosa preferida prefiero mil veces hacer hold de monedas fuertes y bueno vender en movimientos parabólicos es simple la estrategia pero efectivo bueno estoy cerrando cuídense mucho porque veo no hay más preguntas perfecto tuvimos casi una hora no está nada mal igual bueno vamos a ver cómo va el precio de esta semana así que bueno igual estaremos hablando por telegram así que ahora sí cierro todo cuídense mucho nos vemos en el siguiente directo